amiguitas muy buenas tardes hoy me tocó trabajar en la tarde porque tuve que cambiar mi horario un poquito pero miren les quería enseñar algunas bolsas para las que no sepan vayan a sus rases más cercanas porque rebajaron muchísimas bolsas de quien les enseño algunas nada más espero y se hayan levantado felices contentos lleno de alegría y listos para empezar tantos días que nos faltan para que acabe esta semana que parece que está siendo eterna pero pues bueno dejen les enseño las bolsas vamos a revisar todas miren les voy a enseñar 11.99 esta pero miren todas las tomis la rebajaron esto trae una carterita que está bastante grandecita 16.99 y mire otra esta es diferente este rosita 14.99 vamos a ver si esta está rebajada la nuestra está a precio completo 26.99 precio completo esta miren esta azulita miren que bonita esta está por 14.99 creo que aquí hay otra y parece que puro tomis fue la que rebajaron ahorita ah no esta está a precio completo 27.99 vamos a ver esta gris 16.99 16.99 aquí están otras 15.99 luego que está esta 15.99 15.99 esta que no conozco la marca 15.99 otra 13.99 esta sabe que marca será 14.99 pero esta trae varias bolsitas adentro miren es un set de una bolsa dos bolsas que 15.99 16.99 16.99 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!